Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de maigenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. De estos seis años más de tres años recibe tus cuentas de un extraño cartagena. Tenía poesía que dejaba mi cuerpo por la alegría, que te escribía, te iba el curso de mi niña. ¿Quién era? Que te cantaba mis flores de primavera. Y cada neve de noviembre, como siempre se talcaba, sí, 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 me mandaba un ratito. Tenía poesía que dejaba, que te escribía, te iba el curso de mi niña. Tenía poesía que dejaba, que te mandaba flores de primavera. Y cada neve de noviembre, como siempre se talcaba, sí, 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 me mandaba un ratito. Tenía poesía que dejaba, que te mandaba un ratito. A veces suele que ya se imagina Cómo será que ella tanto lastima Se llama bien con el bebé pelotano Solo insabierta y talude a sus manos ¿Quién será que él? ¡Qué silencio! ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada Mira a su marido que luego se calla ¡Vamos todos! ¡Canten! ¡Ahí va! ¿Qué te escribí? ¡Canten con huevo más fuerte! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡De noviembre! ¡Ata! Te mandaba un ramito de violeta Que te escribí a mi verso Dime niña quién era Que te mandaba flores en primavera ¡Ahí va! Que cada 9 de noviembre Como si fuese tarjeta, si, 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 te mandaba un ramito de cañita Y cada tarde acorre a su esposo, cansado de trabajo en la vida de mi ojo No diste nada porque no sabe todo, eres así feliz de cualquier modo Porque eres fiel, y así es verdad que sos, eres su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada, me da su marido y luego se casan Que te escribía tu mar, que sos mi niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en mi bandera Que te mandaba flores en mi bandera Y cada tarde acorre a su esposo, si, 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 te mandaba un ramito de violeta Que te escribía tu mar, que sos mi niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en mi bandera Que te escribía tu mar, que sos mi niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en mi bandera Que te mandaba frores en mi bandera Yeah, ya ha ha. Hiro ... Hoooo ... En... Yo ... Yo ... Yo ... Yo ...